Hola, soy Úrsula Manzur, soy actriz, nací en la Ciudad de México. Después del terremoto del 85 nos fuimos a Tijuana, así que me hice norteña. Y hablé inglés, estudié actuación, hice mucho teatro. De gira anduve por Los Ángeles, Nueva York, Cuba, donde me gané un premio. Y películas como Babel de González Iñárritu, donde hice la escena de una pelea. Y varias del cine independiente y chicano de Estados Unidos, como Dr. Huff, American Family. Una por la que más me recuerdan es Una Pared para Cecilia, donde hago el personaje de una chicana chola.